El Hospital del Distrito de la Banda de Chilcayo inició la semana de vacunación contra la COVID-19 y la influenza para bebés mayores de seis meses hasta los cinco años. El objetivo es fortalecer el crecimiento y desarrollo del niño sano. El obstetra Edwin García Navarro, encargado del nosocomio, informó sobre las actividades de prevención. Hoy justamente estamos en la apertura del plan de la semana de vacunación COVID-19 en niños mayores de seis meses, entonces hasta cinco años. Estamos teniendo en cuenta que hacemos un llamado a la población para poder acudir al establecimiento para vacunar a su menor niño. Teniendo en cuenta también que, viendo cómo va la estrategia, podemos cambiar ciertas actividades. Teniendo en cuenta que podamos ir a casa por casa, pero teniendo en cuenta que la estrategia es en el establecimiento de salud. ¿Los menores de seis meses ya se pueden poner contra el COVID-19? Seis meses a más. ¿Seis meses a más? Sí, seis meses a más. Estamos teniendo en cuenta eso. ¿Se habían aplicado en varias veces? Hoy día empieza la apertura del plan de vacunación a niños de seis meses a más. García Navarro exhortó a las mamás que tienen niños en sus casas a acudir al establecimiento de salud para su inmunización y así estarán protegidos de cualquier enfermedad y, sobre todo, evitar el contagio del coronavirus. Un poco hacer un llamado a toda la población, que tengan las mamás, niños de mayor de seis meses, a acudir al establecimiento de salud porque es importante. Hemos visto que la vacuna previene estas enfermedades y evita que la propagación sea masiva. Asimismo, dio a conocer sobre el lanzamiento de la Semana de la Salud Mental, de la Alimentación Saludable, para prevenir la anemia y organizarán actividades por la Semana de Prevención de la Lucha contra el Cáncer. Teniendo en cuenta también que tenemos otras actividades dentro de la programación de nuestro establecimiento de salud. En la semana 10, que tenemos la fecha 10, tenemos sobre todo el lanzamiento de la Semana de la Salud Mental. Es importante también tener en cuenta la salud mental de la población. Para nosotros, como parte del Hospital de la Banda, tenemos una población asignada. Para nosotros, es importante coberturar a la población en cuanto a este tipo de problemas de la salud mental. Desde el día 17, también tenemos la Semana de la Alimentación Saludable. Teniendo en cuenta, para evitar sobre todo la desnutrición de los niños. Entonces, hemos programado esta Semana de la Alimentación Saludable para también invitar a la población que acude a nuestro establecimiento, que vamos a tener muchas actividades para esa fecha. Y por último, tenemos a partir de las 24, también tenemos Muévete, Gánale al Cáncer. Es la semana de la detección del cáncer. Y también tenemos muchas actividades programadas para esa fecha. Con respecto a la vacunación contra el COVID-19, ¿ha reducido? Mucha población ya no se puede vacunar. No, teniendo en cuenta que en lo posible tratamos de coberturar al 100% a los niños para la vacunación. No solo vamos a tener vacunación COVID, también vamos a tener la cierre de brechas de la vacunación normal que tenemos como carnet, como parte de la estrategia, ¿no? Interviniendo así, implementando las estrategias de la vacunación en cierre de brechas, según la norma técnica 141. Que debemos coberturar a todos los niños con la vacuna regular. Ahora, ¿la recomendación a la población para que pueda acudir? Bueno, yo creo que parte de la prevención es ponerse las vacunas, prevenir contra algún tipo de enfermedades. Es importante, ¿no? Para todos. Y bien, es cierto, tenemos muchos mitos, tenemos muchas cosas negativas contra ellos, pero es importante. No hay nada mejor que prevenir mediante este tipo de actividades, ¿no? Y qué mejor para nuestros niños que estén bien protegidos y coberturados contra este tipo de enfermedades.